Acercate más, que me quiero tocar, en esta cerca de mí. No, no me digas que hay dos, que no quiero sufrir, se me dirá yo no lo vi. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, flotando, que eres así, que estás aquí. No, no me digas que hay dos, que no quiero sufrir, se me dirá yo no lo vi. No, no me digas que hay dos, que no quiero sufrir, se me dirá yo no lo vi. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, que eres así, que estás aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, gozando, que eres así, que estás aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, 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 flotando. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, flotando, que eres así, que estás aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, flotando, que eres así, que estás aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, flotando, que eres así, que estás aquí. Ven, sube a mi nube, yo te estaré esperando, flotando, que eres así, que estás aquí.